saludos cordiales desde una parte del jardín mágico de joel muchas veces cuando las personas que amamos la naturaleza especialmente a la variedad de plantas exóticas que podemos cuidar dentro de casa como siempre estamos observando haciendo el seguimiento del desarrollo de la planta a veces nos sorprendemos porque en entre sus ramas encontramos pulgones o algún este insecto que esto puede dañar lo que es el crecimiento de la planta en sí la belleza de sus hojas de sus nuevos retoños y estos días observando esta planta de joya que en la época de primavera verano y parte del otoño le tengo fuera de casa en un balcón semi iluminado me doy cuenta de que me ingresó con una plaga que es conocida como un piojo llamada pulgón este pulgón es un piojito que está lleno de como especie de un algodón en su cuerpo y ellos se pegan especialmente en las ramas nuevas como podemos ver aquí este puntito blanco aquí está un pulgón sólo puede limpiar también haciéndole con el dedo refregándole pero corre el riesgo de que brinque o lo lleve a otra planta según estudiando he visto que bueno acá ya movilice la planta a un lugar más seguro en donde no pueda estar en contacto con las demás plantas les quería explicar que estos piojitos algodonosos como están aquí parece una bolita de algodón pero este es un piojo que por lo general ataca a los retoños a las partes más sensibles de las plantas y va dejando una babita en su trayectoria aquí podemos ver más aquí podemos ver una pequeña colonia y aquí les quiero hacer ver en realidad cómo se ven aquí están ellos no voy a moverles mucho son unos piojitos que están forrados con una capita de algodón y atacan a los retoños me he dado cuenta que los retoños de esta planta están como secos no han avanzado no se han desarrollado y vemos varios de estos piojitos metidos entre los cogollitos de la planta entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es aplicarle algo muy práctico no es dañino no es nocivo para el ser humano pero para ellos sí ya que eso ataca directamente a la envoltura del animalito le ahoga y lo mata y no le deja seguir creciendo que su colonia no se expanda más vamos a continuar y les explico cómo hacer este pequeño fungicida digamos para matar este tipo de hongo o piojito un saludo muy especial desde una parte del jardín mágico de joel el día de hoy vamos a continuar este explicándoles a cada uno de ustedes cómo actuar cuando una planta dentro de casa o fuera de casa es invadida por una plaga en este caso en los vídeos anteriores les indique que esta planta se mantiene fuera de casa en ciertas épocas del año pero resulta que me ingresó con un pulgón con un piojito blanco es un pequeño insecto que viene forrado o cargadito o cubierto de una pequeña lámina de algodón este insecto lo que hace es atacar a los retoños de la planta como podemos ver aquí aquí está algo ya blanquito que parece que el pulgón ya pasó por acá pero lo mató miren está seco no tiene vida ataca siempre a los lugares más susceptibles de la planta en este caso a una guía nueva o a un retoño y también aquí podemos ver en esta parte cómo va secando la planta miren le hace frágil le va secando y es por aquí donde ya pasó el pulgón va dejando una baba entonces me doy cuenta que va debilitando sus hojas miren aquí debajo está una colonia de pulgones que por eso esta planta le separé del jardín de la sala y estoy aquí trabajando de un rinconcito de la cocina y es fundamental que todo esto lo que manipulamos lo ponemos en una funda aparte para que no quede aquí dentro de casa y ellos no puedan volar o no puedan pasar a otra este planta y sigan creciendo aquí podemos ver también miren como las hojas tan débiles aquí este retoño está completamente frágil suave ya me ha estado atacando parece que de hace meses atrás y no me he dado cuenta pero las otras plantas no están aquí vemos una hoja débil miren aquí está el pulgón vamos a romperle de esta forma vamos bloqueando para que la planta siga también si podemos hacerlo de esta manera con el dedo hacerlo así matarle es fantástico pero mejor ahora miren como le seco la hoja el piojito está aquí lo que hace este piojo es perforar la hoja perforar los retoños y absorber todos los nutrientes que se encuentran de manera concentrada en los pequeños cogochitos de la planta esta es una hermosa planta de olla una planta exótica llamada olla prince que es variegada y verde y tiene unas pequitas blancas que los piojos se camuflan uno piensa que son pequitas de la hoja pero en realidad no yo pensé que eran las pequitas de la hoja que pero me puse a analizar bien y me doy cuenta de que son piojos que están camuflados en las hojas especialmente en los retoños aquí podemos ver vamos a cogerle uno a ver si podemos hacer una toma ellos vuelan mire aquí está uno entonces le voy a coger tiene como una capita de algodón le voy a coger así y miren adentro está el piojito cubierto sale líquido el piojito está cubierto ahí escondido entonces lo que vamos a hacer hoy analizando y conversando con otras personas que han tenido este problema vamos a tratar como yo tengo el jardín dentro de casa es un poquito difícil fumigarle porque va con el viento del agua va a pasar a las otras plantas claro cada planta tiene su sistema de defensa se defiende y al chequear a otras plantas no hay ningún piojo en las otras variedades de plantas solamente le atacó a ella o sea toda en sí la colonia de piojos están concentrados en esta planta por eso les recomiendo es bueno ser observadores hacer un seguimiento para que sus plantas no tengan este problema a futuro como me está pasando acá gracias por suscribirse a mi canal gracias por sus comentarios espero compartan porque este es un gran mensaje para las personas que tienen el problema del pulgón en sus plantas lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a utilizar una bomba atomizadora de agua en este caso yo cogí agua que era de lluvia o agua filtrada aquí tengo un litro de agua común y corriente como les dije puede ser también de lluvia o filtrada un litro de agua fresca aquí tenemos todos tenemos en casa lo que es el aceite para freír para condimentar nuestros alimentos vamos a utilizar 10 mililitros aceite vegetal de aceite vegetal aquí 10 mililitros tenemos aquí y lo vamos a poner en el litro de agua lo ponemos nunca pongan primero el jabón porque si ponen primero el jabón luego el agua la espuma va a invadir el agua y no va a dejar trabajar también tenemos vamos a utilizar 10 mililitros de el jabón de manos que no tenga detergente es un jabón común y corriente sin detergente nos ayuda para erradicar esta plaga lo vamos a poner aquí también 10 mililitros jabón de mano vamos a ponerlo en la parte del spray para poder fumigar les cuento que el piojito como está cubierto de una lanita el momento que el aceite y el jabón toquen al piojo lo que es va primero a debilitarle porque la fuerza del pulgón es en su contenido algodonoso como tenemos jabón y aceite el aceite va a ahogar al insecto y el jabón va a destruir la parte algodonosa y el insecto se queda indefenso y muere en este caso le estoy fumigando donde no tengo plantas a mi alrededor muy cerca tengo una baldosa en el piso todo el jabón y el aceite caerá pero luego me toca limpiar lo importante es salvarle a la planta vamos a regular más o menos el spray en donde nos dé en forma de lluvia para que no vaya directo y nos dé vamos a ver ahí a regular un poquito ya de esta forma vamos antes de usarlo vamos a agitar muy bien no se olviden compartir este vídeo que es bien útil para las personas que están pasando por este problema de hongos dentro y fuera de casa además no es dañino tiene un olor muy bueno y vamos a comenzar a fumigar primeramente por la parte frontal por la parte frontal en donde vemos que varios piojitos están dándose a conocer aquí vemos también ya una hoja que ha sido atacada miren está completamente seca hay marca de que pasaron los piojos por aquí así que vamos a fumigar sin miedo vamos a fumigar le hasta por adentro porque ellas se se mantienen y camufladas rocee sin miedo no tiene ningún este estos componentes no dañan o no son perjudiciales para su salud lo importante es salvar la planta porque poco a poco ella se va muriendo y vamos a rociar especialmente donde vemos las colonias de piojitos con fuerza este atomizador tiene un poquito de fuerza entonces vamos a rociar generosamente donde ellos están agarrados de la planta ya vamos por acá también miren no importa que caiga el agua al piso aquí vamos sacando las hojas que han sido invadidas vamos rociando luego nos lavamos las manos muy bien porque no podemos manipular otra planta porque se pueden pasar los huevecillos o en sí vemos colonias están internas en la presión a presión vamos eliminando aquí vemos también recuerden que es el agua fresca un litro de agua fresca 10 mililitros de un jabón de manos que no tenga detergente 10 mililitros de aceite vegetal el que utilizamos en nuestras comidas y vamos especialmente en los cogollitos rociando y entonces dentro de poco tal vez volveremos a hacer nuevamente para ver cómo ha funcionado este fungicida casero que es de buen resultado les cuento que yo he analizado y conversado con varias personas y lo estoy probando primera vez luego veremos el seguimiento a ver cómo nos da he querido podar estos retoños pero me da un poquito de recelo ya que la planta está muy próxima en darme flores les cuento que esta planta es una planta exótica tropical les gusta trepar y colgar esta planta lo que ha hecho es que sujetarse de un soporte de metal que se utilizan en la puerta para los tomates y miren parece una silleta conmigo tiene esta planta como unos 10 años me ha dado hermosas floraciones he sacado muchos esquejes los cuales yo les he hecho ver en vídeos anteriores y esta planta ha sido bien generosa conmigo y no he querido que ella sufra este ataque fumigamos justamente en los inicios de las hojas donde vemos miren aquí vamos fumigando sin miedo esta planta además es verde y variegada es aquí detrás de la hoja como vemos fumigamos y se siente en nuestra mano un poquito resbalosa eso lo importante porque va atacando al al polvito o al algodón que cubre el insecto le va ahogando y además de jabón va trabajando y le va matando aquí tenemos también un cogollo que ya ha sido atacado hay que dejarlo por lo general como estamos dentro de casa no hay problema que el sol vaya a hacer un efecto lo que es con el aceite y jabón por lo general si su planta está fuera de casa está fuera de casa le aconsejo hacer ese tratamiento un día que esté y lluvioso o la tarde cuando el sol ya no y ya no toque la planta para que no le queme para evitar cualquier cosa más digo por el aceite y por el jabón en si el agua no hay problema pero siempre que usted quiera rociar o fumigar o fumigar o dar un tratamiento a sus plantas tiene que hacer en el momento cuando el sol esté atardeciendo no en la mañana porque nos olvidamos luego de limpiar y va a quemar el contacto con los rayos solares va a quemar la planta y vamos a tener un pequeño problema vamos fumigando como le digo estoy fumigando en un piso de baldosa donde luego bueno se va a poner un poco de valor pero vamos a tener que limpiar en la parte interior no hay mucho porque realmente ellos buscan los hijuelos nuevos pero con todo si de repente alguno está camuflado por aquí vamos a hacer perdón estoy fumigando la camarógrafa mi esposa me está colaborando y realmente ha sido un momentito sea que ella tiene dispone de tiempo para que me ayude con esta filmación no les quiero quitar más tiempo esto es algo que si veo que da resultado porque he visto también a otros amantes de las plantas y que tienen plantas en el interior que utilizan este sistema y les ha dado muy buen resultado así que yo creo que con un galón de agua fresca 10 mililitros de aceite o perdón un litro de agua fresca 10 mililitros de jabón de mano que no tenga detergente tienen que leer la etiqueta que no tenga detergente y 10 mililitros de aceite vegetal podemos ver como las hojas además se ponen un poquito brillosas voy a dejar que funcione esto por un buen rato y luego le volveré a dar otro otro este bañito para que los piojos mueran o a su vez les debilite y me de tiempo para poder otro día darle otro otro baño del mismo componente no se olviden compartir este vídeo de gran utilidad para los seguidores de para los seguidores y amantes de las plantas a nombre de el jardín mágico de joey les quiero agradecer no se olviden hacerme comentarios que yo les estoy respondiendo a cada uno de ustedes quienes se toman el tiempo entonces no les quiero cansar más tengan un lindo día saludos y bendiciones y recuerden que la vida es corta y tenemos que en sí valorar y observar la creación de dios en todo momento bueno ya dejamos pasar un tiempo que haya efecto el tratamiento que le pusimos a esta planta hoya vemos que todavía se encuentra espuma en las hojas lo que vamos a hacer por precaución a darle un enjuague aquí tenemos un atomizador un poquito más fuerte vamos a dar un enjuague si de repente por ahí quedó un pequeño pulvón pasó como unas cuatro horas haciendo efectos y vamos ahora aquí voy a cortar que veo ahorita una que ha quedado medio sobreviviente ya ahí debe teniendo un ratito esta es como una silleta está está mojada y el peso se va para atrás si yo quiero para terminar de enjuagarles vamos a poner un poquito más ahí esto es lo esencial si de repente quedó por ahí algún insecto un poco medio sobreviviente esto le va a dar un poco de fuerza para que caiga y muere lo que sé que este piojo si no está cubierto con la el algodoncito pierde fuerza pero ya cuatro horas es suficiente para que el animal haya quedado ya sin protección se haya ahogado con espuma y el aceite y vamos a tratar de limpiar todos los residuos que quedó y de paso miren como cogió un lindo brillo yo también le refregué porque al estar tres meses casi afuera le creyó le creó como especie de una babita en las hojas y vemos que está ahorita muy saludable así mismo le vamos a dejar un rato un ratito más para que el agua caiga y vuelva él la planta al puesto original y tendré que hacerle un chequeo un seguimiento para ver si ya el hongo se fue y tener que aplicarle otra dosis de este magnífico fungicida saludos y bendiciones nuevamente me despido y gracias un lindo día noche o tarde